Bueno, ahí estamos, venga, ¿eh? Ya estamos, ¿vale? La prueba. La hamburguesita que... No, 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 no. Esta hamburguesa no es pequeña, mira. ¿Cómo vas a ser pequeña, coño? Si la madre es la hamburguesa, ¿es la madre o la abuela? A ver. ¿Has dado el grabán? Que sí, mi niña. Ah, no, jodido. Ah, pues te puedes poner aquí y todo. Hombre, y puedo aguantarlo un rato. Si el molle mío no se ha ido. Lo que se ha más ido son las fuerzas de los pies. ¿Sabes, Ángel? A ver, pero el que lleva de todo el mire con el queso fundido. Joder, ya, ¿eh? La vemos mejor, más de cerca. Es un plato conciclado aquí. Ese es el que se la va a comer. Amigo de José y su compañero. Vaya, se va loca. Así que ya ves. Bueno, voy a cortar para que te aproveches, ¿sabes? Porque me quiere grabar. Porque si no, no te la va a comer. Si te estoy grabando, no te la va a comer. Bueno, cuando te cortes cuatro botones, este hombre se va a hacer una camisa hasta los cojones con la hamburguesa, ¿vale? Mira, que vaya bien. ¿Te la vas a comer entera? Eso esperamos. Vale. Luego veré el final. Yo sabía hasta lo mío. Lo que había pedido ya pasó. Es que no te saca a mí aquí una hamburguesa y bueno, pues mira. Así es como se lo está comiendo. Como se lo han puesto y así, con dos manos. Para que me escuchéis a mí, no a él, porque ahora no lo escucháis porque está comiendo. Yo te he ocupado. No, no. Es mía, Dani. El tomate y sale. ¿Y tú de qué te ríes? Normán. Porque yo soy el grabador, ¿no? Yo soy aquí. Está en la rata. Claro, pero es que si yo no hablo, ellos no escuchan porque el otro tiene una boca llena. Claro. Mira, lo ve, que ya se le pega. Mira. Se va a caer tú. Mira. Mira, no dice nada.